Música Música Hey, bienvenidos a un nuevo video, soy Mike Crack Y nos encontramos en el tercer episodio de Lego Nite Con el inútil de Raptor No, 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 el sabio de Raptor Pero que sabio vas a ser, si anterior episodio solo pillaste O sea que ya la gente lo lleva a Pino Nite, a serie Ya no quiero morir en este capítulo O sea, bicho que veamos, bicho que morías Y luego lo acabé pillando yo también, hay que decirlo Pero bueno, la gente ha apoyado muchísimo el video anterior Muchas gracias, además nos habéis dado muchas consejitas por los comentarios Y hoy vamos con ello De hecho, a ver, para la gente que no lo haya visto completo Porque fue un episodio muy largo Básicamente, bueno, conseguimos materiales para hacernos el aserradero Entonces con el aserradero podemos hacer tablones y barras de metal Y gracias a eso se nos desbloquearon nuevos crafteos Que usaban estas cosas, ¿no? Entonces podríamos hacer ya pala, ¿vale? Que usan barras de madera Podemos hacer la ballesta, la espada Tenemos aquí cosas nuevas, ¿eh? Esto no estaba antes Y colgantes Y colgantes Flechas, arcos, ballestas Y además también empezamos ya a ordenar todo Entonces hicimos aquí varios cofres Y bueno, de todo lo que te has desbloqueado Hemos hecho prácticamente todo O sea, tenemos ya el banco para hacer, bueno, crafteos El aserradero para la madera El de la rueca que es para hacer tipos de tejido De hilos y cosas La parrilla que por cierto la rompí en el episodio anterior Me lo dijisteis que la vuelva a poner Así que bueno, la voy a poner aquí Yo creo que está bien la parrilla Y bueno, básicamente lo único que nos falta por construir es el pueblo Pero ¿qué pasa? Que el pueblo, como ya dije, no lo vamos a hacer aquí Porque me dijisteis que tenemos que hacerlo cerca del hielo y del desierto Porque hay muchos recursos que están por esa zona Y si no vamos a estar siempre viajando ¿Y qué pasa? Que resulta que soy tonto No estamos rodeados de montañas Me han dicho Que por aquí La zona en la que luchamos contra el boss ese de piedra Resulta que por ahí, claro No hay hielo Entonces puedes atravesar por ahí Este bioma Y seguir esperando Parece montañas con las nubes, mira Ya, claro, claro No sé No, como siempre que miraba Había hielo a todo mi alrededor Pues di por hecho que ahí había vicio Así que Lo que vamos a hacer en este episodio va a ser Cargarnos de comida Pillar todos los recursos que podamos Y mudarnos Vamos a buscar El bioma Perfecto Para hacer nuestro 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 pueblo Hay que ver también si la parrilla Que no la vimos en el episodio anterior Si tenemos ¡NUEVAS RECETAS! Efectivamente Tenemos la hamburguesa ¿Qué? Me gusta un maldito huevo Necesitamos limillas ¡Hala! Solo Espera Que harina teníamos, eh Espera Que me hace una hamburguesa Porque he visto Que la comida cheta Si te fijas Joder No sé qué dejar aquí Un x3 Tengo muchas cosas Venga Pues me voy a hacer La primera hamburguesa De legonite Aquí va La primera hamburguesa Ponemos harina Ponemos carne Y ponemos guindilla Ah, que puedo hacer varias ¿Qué estás haciendo varias? Pues claro Miquechev no pierde el tiempo Oh, que buena hamburguesa Te da cuatro corazones Mira, mira Ah, si lo pone aquí Mira, es raro O sea, no es una comida habitual Y da 10 minutos de algo Que no sé qué es ¡De resistencia al frío! ¡Resistencia al frío! Somos tontos ¡Resistencia al frío! No me lo creo Y te da cuatro corazones Está muy bien Bueno, pues yo me pillo dos Que las he cocinado Y tienes otra para ahí Para ti Bueno, y ahora vamos a hacer Lo que en el episodio interior Intentamos Y que nunca conseguimos Espera Que recoja por ahí Explorar ¡Vámonos! No, bueno Entre otras cosas Recogemos esto Recogemos aquí el hilo Por fin tenemos Todos los materiales Para subir de nivel Nuestro banco de trabajo A ver qué cosas Nos vamos a hacer Ahí va Está hecho, ¿eh? Ya está Y es igual No nos da una espada morada Por ejemplo ¡Ah, vale! 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 Vale, y ahora ¡Sí, sí, sí! Tenemos un nuevo tipo de hacha Que apuesta más hacerlos Hace con huesos Pero claro, entiendo Que es mejor Que es más fuerte ¿No? Hace Que es esto Era nudo de raíz El pico necesita Vara de nudo de raíz O sea, ¿hay otro tipo de madera? A lo mejor es otro tipo de árbol Vale, a ver Me voy a hacer el colgante de salud Y me faltan los huesos Voy a por los huesos Pero el colgante de esto Me interesa A ver, ¿dónde tenemos aquí los huesos? Voy a pillar aquí los huesos ¡Tengo mucha hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¿Sabes qué significa eso? ¡Qué! ¡Nos comemos la hamburguesa! ¡No, no te la pido ¡Es eso para el frío! ¡Es eso para el frío! ¡Da igual! Es para tener más corazoncitos Y lo que me falta Lo regenero aquí En un momento Ah, pues no, no lo regenero ¿En serio? Espero que en 10 minutos No se me vaya la comida Vale Voy a hacerme el colgante este Que hay aquí Que me da la recolación sexta también ¿Qué pedo? No necesitaba Ah, vale, es este Es este Ah, que este es otro más épico Bueno, bueno, bueno Ese colgante me lo haré más adelante Ahora mismo voy a hacer el colgante básico Que solo necesita huesos Raptor, ¿quieres que te haga uno? Sí, bueno, hazme uno Vale, le hago uno Tengo un corazón más Así no morimos enseguida Vale, pues a ver Me lo voy a equipar Aunque no sé cómo se equipa Eh... Lo tengo aquí Equipar Ah, se pone a derecha, vale Y puedo ponerme hasta... Ah, y si me pongo otro Tengo otro corazón más ¡Uh! ¡Sí, sí! Funciona, Raptor Lo que pasa es que si me lo quito No sé por qué Me quita también los corazones de la hamburguesa Bueno, en fin Este colgante me lo quedo yo Me lo equipo Y aquí tengo cuatro corazones Es bastante O sea, es bastante La diferencia entre vivir y morir Sí, sí, estoy ahorita curándomelo Eh... ¿Qué te parece conseguir? Un poquito más de comida Y nos vamos a explorar Para buscar un sitio Donde hacer nuestra vida El legonite Vale, yo creo que el mejor La mejor cosa que podemos coger para comer Es... O calabazas O... De eso nada Mi querido reptil inútil Lo que tenemos que hacer es cazar La mejor comida de momento es la carne ¿Cazar? Sí Cazar ovejas ¿Qué? Y... Oye, ¿Mamaoso sigue ahí desde el principio? Va a tener que seguirlo, ¿eh? ¿Por qué Mamaoso? Espera, espera, espera Es que ya... Es que... Es que dice los primero Para que nos den lo blanco Ay, ay, ay ¿Qué tal? Ay, ay El drop blanco, el drop blanco Tranquilo que he dicho lo mismo, ¿eh? Es que pensé que si la matabas Te haría la carne Y... Bueno, y su drop, la lana Claro, claro Tiene que estar... Escitada No sé Bueno, a ver Es que es de juego de turbio Es de juego de turbio No es mi culpa Espera, que por aquí hay dos lobos, ¿eh? Sácale leche Sácale leche Le saco leche Le saco leche Ah, no tengo... No tengo espada No tengo espada Se te habrá roto Espera Mira, mira que se necesita Para hacer la espada nueva No hay espada nueva No, sí, hay una espada nueva Yo la he visto ¿Será que solo se me ha mejorado a mí La mesa de crafteo? Creo que solo se te ha mejorado a ti O sea, la espada solo la puedes ver tú Vale, vale Ahora voy y te la hago Que eres muy inútil Joder, ahora contra los lobos Ya es otra cosa, ¿eh? Por cierto, chicos No os preocupéis Que no esquivo Porque estoy usando el escudo, ¿vale? Que mucha gente de episodio anterior Me decía ¿Por qué no lo esquivas al boss? Y es que yo le estaba intentando Bloquear los ataques Pero en vez de un escudo Tengo una valla en la mano Y todo eso no funcionaba Madre mía, Raptor Cómo me estoy poniendo, ¿eh? Voy a volver lleno, lleno de carne Más te vale que vengas Con un botón de carne Y me dio que tú me hagas la espada Porque yo solo puedo hacerme espada Es que encima Lucho contra dos lobos a la vez No le temo a nada Sí le temo, sí le temo, sí le temo Sí le temo Lanza en bocanadas Me cubro, ¿vale? Bien, 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 bien Me cubro No hace falta Ay, se hace falta Igualmente estoy fuerte, ¿eh? Ay, se me ha roto la espada Vale, volvemos a casa Qué fuerte que seas Estaba, estaba fuerte Ya no Volvemos A ver, reptil inútil ¿Qué quieres que te haga una espada, no? Que tú no sabes Como tú eres inútil de Raptor Y no sabio de Raptor No puedes verlo Vale, te digo Inútil de... Digo, sabio de Raptor No hay espada más cheta No la hemos desbloqueado Tenemos un hacha guay ¿Ves? Es lo que te decía ¿Qué? 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 Que te decía que no teníamos espada más cheta Ah, no, no Que va, que va Si yo nunca dije eso Por cierto Vamos a poner aquí toda la carne Ponos toda la carne del asador Es que acabamos de evolucionar en la serie, ¿eh? Ya somos carnívoros, por fin Por cierto Voy a pillar todos los huesos Que me quiero hacer la nueva hacha Necesito también varas de madera ¿Tienes varas de madera, tú, Raptor? Está lloviendo Aquí no hay No ¿Por qué pusiste esto aquí? Que no se puede usar bajo la lluvia Bueno, podemos poner un techo Si quieres te pongo un techo, mira Ah, espera Podemos construir bloque a bloque, ¿no? Yo te voy a construir un techo precioso Yo te voy a construir un bloque Un techo precioso A ver si me deja Yo, 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 yo aquí Ya está, ¿no? ¿Ya funciona? ¿Sí funciona? Sí, sí funciona, sí funciona Voy a hacer unas varas Y nos hacemos una hacha más cheta Que nos dure más tiempo Y que pueda talar árboles más grandes Más rápido Ah, eso está bien, eso está bien Así nos ahorramos rápido En buscar los materiales Vale, tengo ya los huesos Ay, no Es que las divas perdido todas tus cartas Se ha quemado y se ha quedado solo una No fastidies Si no la recoges se quema Sí Tenía siete ¿Te la has comido tú? Ahí está, ahí lo tiene Joder, me has dado un susto Es que me lo creo Es que me lo creo, ¿sabes? Que se estropee Bueno, ya tengo Ya tengo para hacer hachas fuertes Te hago a ti también una, ¿no? Sí, hago una hacha fuerte Y creo que puedo hacer dos, de hecho A ver Una Y dos Aquí el Minecraft representando Al inútil sabio de rato Gracias, amigo Bueno, no me has dado ninguna oportunidad De hacer nada Además, yo soy el que te ha ayudado A que podemos subir de nivel eso, tarao Eso es verdad Y el techo Y el techo lo he hecho yo también Ah, no, si lo que me quería hacer Es una Toma otra hacha normal Que me quería hacer una espada He pensado dos hachas, muy bien Sí, no, pero una es mala Ahora soy el dios de las hachas Eres un vikingo Ay, me falta madera Vale Venimos aquí Recogemos balas de madera Y ahora sí Me puedo hacer Mi nueva espada Que es la misma de antes Pero nueva Ahí está Pues bueno, Raptor Yo estoy ya listo En cuanto amanezca Nos vamos a exploración Como en LEGO Fortnite No se puede dormir Decidimos pasar la noche Buscando recursos Y descubrí Que existe la barra de hambre Uy, espérate, Raptor Que tengo mucha hambre Pero que mucha hambre Es la hora de cenar Pero hamburguesa no Que hay que reservarla Para un momento más importante Creo que voy a cenar Esta valla de aquí Ay, qué rica ¿Qué? ¿Otra vez tengo hambre? Ah, vale La barra de hambre Acabo de descubrir Que hay una barra de hambre En el juego ¿En serio no la sabía? Así que vamos Yo creía que de repente Tenía hambre y ya está Pero claro Los puntitos verdes Son la barra de hambre Claro Si todo el rato Yo estaba super pendiente De la barra de hambre ¿Cómo lo ibas a ver? Nunca nos lo dijeron Además, ya que estábamos Consiguiendo muchos recursos Quise poner a prueba Por primera vez Mi nuevo hacha Bueno, a ver si pasa la noche Y yo creo que ya nos puedo ir De exploración Y ya no tenemos frío Vale, me gusta la idea Ah, ¿te has fijado? ¿Te has fijado que no tenemos frío? Me acabo de dar cuenta Un mes dura el efecto de la hamburguesa Tengo todavía dos minutos Yo tengo puesto por eso Estoy calentito Yo sí que tengo frío Yo no me he comido mi hamburguesa todavía Porque no pienso desperdiciarle lo tonto Tengo otra, tengo otra La tomaremos en un momento Vale, a ver A ver cuánta vida quita El árbol Vale, el hace tres Creo que antes se hacía dos Tampoco noto una Una gran diferencia, ¿eh? A ver No, yo hacía dos El mío hace tres Es parecido Y a lo mejor a los animigos También es hace tres ¿Esto dará nudo raíz esa? No Eh, déjame pegarle Déjame pegarle Vale, gracias mamá Oso Gracias A ver Ve por aquí, campeón ¡Pah! Si le hace tres Bueno, están bien ¿Y cuántas es la espada? Eh, cinco Pero claro, la espada solo corta No hace nada más Después de conseguir todos los recursos Para nuestro gran viaje Nos hicimos un montón de flechas Y cocinamos toda la carne Y finalmente al amanecer Estábamos preparados Para empacar todas nuestras cosas E irnos de exploración A nuestro futuro hogar ¡Uh! Vamos a pillar todas estas cosas Y nos vamos de Mumanza A ratón Pero es que no tenemos el inventario muy grande No tenemos para irnos No podemos irnos como tal de todo No, pero es por pieza Cuanto más piezas nos llevan Mejor Sobre todo la materia bruta, ¿no? O sea, lo que son maderas Eh, esas cosas Ah, sí, 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 pilla, 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 pilla Todo eso, sí Claro A ver, voy a hacerme una espada Antes de destruir el banco de trabajo De hecho, voy a hacerme los espadas ¿Y las máquinas las vamos a dejar aquí? No, eso es lo que me estoy llevando Estoy rompiendo para llevármela O sea, la materia Lo que me da pena, más que nada Es por los cofres Porque están llenos de recursos Ah, de hecho Yo creo que al romper esa mesa La que acabas de romper Tendremos que nuevamente subirle de nivel No, pero no te preocupes Me ha dado los caparazones Por aquí Lo que me ha dado de vuelta Así que sí Creo que tu teoría es correcta Pues venga, Raptor Me siento preparado ¿Nos vamos? Se sigue derribando horas de aquí Me ha salido Entonces, la gente nos dijo Que vayásemos en esta dirección Eh, tratando de esquivar Eh, las zonas de hielo Las zonas de frío A ver, no, no Pero ya te estás yéndose en la zona de hielo Por acá estamos yendo a chafrado No, pero bueno Por esta montaña Es que me interesa ir rodeando La zona de hielo Porque si la rodeamos Podemos encontrar una zona Que tenga desierto Y que esté al lado de la zona de hielo ¿Tú crees que va a ir Una zona de desierto Al lado de la zona de hielo? No lo sé Si esto fueran otros juegos Que yo no me conozco Que están bastante mal pensados Sí Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ay, ahí voy Estras, estras, estras No, me mates Lobo asqueroso Mira, lo bueno es que por el camino Vamos a llegar Llenos, llenos de comida Eh O sea, vamos a ir consiguiendo Más recursos Y esa casita que está ahí Con pinches No sé, no sé Ahora no vamos a distrairnos De nuestro objetivo Que llevamos tres episodios Para construir el pueblo O sea Somos una desgracia Hoy sacaremos por fin el pueblo Vámonos Uuuu Siiii Mira, más dorcas Vale, sí Todo lo que puedas pillar De camino Que os va a ser útil Yo creo que lo puedes ir recogiendo Piedras Esas cosas La cosa es no desviarnos Eh, por... ¿Ves? ¿Ves como hay garrapatas Debajo las piedras? Que no me creíste Lo que pasa es que no están siempre Aparecen de repente Eh, mira, mira, mira Aquí hay que aparazones, eh Para ti Ah, mira Si me he querido Venga, aquí hay que aparazoncito Venga, aquí Esto, esto, esto Esto a ti te viene bien, eh Esto a ti te viene muy bien Esto a ti te viene muy bien Oye, cuidao, cuidao Estras Vale, vale Siguen siendo muy fuertes Esos bichos, eh Parece que no ¿Lo pido yo? Yo tengo espacio Vale, vale Cuidao Piden lobos, eh Va, van a por las vacas Van a por las vacas Vale, pues Seguimos por aquí Rodeando Y a ver si el destino Nos lleva a un desierto Nuestro pueblo Se va a llamar Andorra Eh, pues No, porque No va a estar En la montaña Raptor No Se tendrá que llamar Eh, Ecuador 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 Se va a llamar Y así pasamos 24 horas Explorando el asombroso mundo Del Lego Fortnite Hasta que finalmente Nos encontramos con El único El único que muere aquí fácilmente ¿Qué, qué, qué, qué Raptor, he encontrado algo raro He encontrado algo raro ¡Es tu madre! Es una cueva con una oveja A lo mejor dentro de un cíclope ¿Sabes? La mítica historia Del cíclope Que vive en la cueva Y tiene una oveja Y que el cíclope es ciego Amigo, esa historia Te la conoces solamente tú Es demasiado viejo ¿Qué vas? Hasta hice un libro sobre eso Oye, ¿aquí puedo hacer un refugio yo? ¿Esto es una casa? ¡No! ¡Me voy al centro del mundo! ¡No, amigo! ¿Me estoy cayendo? Me muero Me muero ¡Cuerda, cuerda, 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 cuerda! ¿Dónde estamos? ¿Qué pedo es esto? Amigo, es escorpión ¡Pero, pero tenéis luz, necesitamos luz! Necesitamos luz, confirmamos A ver, un momento, un momento No tengo luz Me pego a ti Toma ¡Eh! ¡Mira, mira, 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 mira! Nudo raíz Nudo raíz Te digo yo ¿Se puede? ¿Se puede llegar? Pon una rampa de las tuyas Te la voy a Espera, espera, no Ya digo que voy a poner una rampa La voy a poner Una rampa, pon una rampa Pongo una rampa ¿Llego? Pongo otra rampa, pongo otra rampa A ver ¡Sí, sí, se rompe, se rompe, se rompe! ¡Lo veo, lo veo! Espera, esto es la de dos raíz Está durísimo No se rompe ¿Qué es? ¡Sí, me ha dado algo! ¡Me ha dado algo! ¡No! ¡Varas de dos raíz! ¡Tengo una de dos raíz! ¿Y dónde? ¿La tienes tú? No, la tienes tú Pues ni la reconozco ¡Ah, es esta! Vale, es una madera Que es como más clarita Parece a ver ¡Eh, eh, eh! Hay un tipo aquí, hay un tipo aquí ¡Ah, es un esqueleto, es un esqueleto! Nada, matalo, matalo, matalo ¡Ostras! ¡Me voy! ¡Adiós, Rector! ¡Ahí te quedas! ¡Me tira piedras, eh, esqueleto! ¿Por qué te tiras piedras? Él es bloqueado Él es bloqueado Nuevas herramientas De nudo raíz Deben ser como la gran evolución ¡Uf! ¡Estoy saliendo! Sal, sal, sal Sí, ya te veo, ya te veo Vale, vale, vale En el siguiente capítulo Tenemos que ir a esperar a las cosas Que me da a mí Que va a ser súper cheto eso Que va a estar, vamos Creo que veo biomas de desierto Más allá ¿En serio? Creo ¿Biomas de desierto? Igual creo que me lo he pirado un poco Eh, yo solo sé que por ahí a la derecha Ya hemos estado, eh Estamos dando vueltas en el círculo Ah, pues para acá No, por aquí, por aquí Vamos a ir por aquí Más cerquita de la montaña Y así continuamos explorando Y explorando Y explorando Pasando por bioma Tras bioma Hasta que Por fin ¡Eh, eh! Vale, raptor, 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 raptor No, no quiero emocionarte Pero esas rocas de ahí Esas rocas de ahí Son muy desierto arizónico, eh Puede ser, puede ser que sea Esas que son como piedras apiladas Sí, sí, sí Pues hay palmeras Si no es una playa Es desierto fijo Y estamos justo al lado de una montaña Y aquí tenemos Una cueva, raptor Una cueva Mira esto de aquí Que está aquí delante Mira esto, mira esto ¡Un lago! ¡Un lago! El lago tiene cosas guays Y tenemos Y tenemos un camino Un camino Es que además esta pradera es perfecta Yo creo Vale, gente, gente Decidme por los comentarios Si os parecería bien Que aquí En estas praderas Hagamos el poblado Por aquí Y mira, mira Porque además en estas montañas de aquí Esto picamos esta piedra Y aquí por ejemplo Puedes hacer una fortaleza ¿Sabes? Nuestro castillo Desde el que gobernar Como un castillaco Y si, 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 si Eso tiene que ser desierto Tiene que ser desierto Si, si, si De aquí no me lo pido A ver, a ver El lobo Pero igual El lobo Nosotros podemos con ellos ¡Sí! ¡Es un desierto! Tiene cactus Es un desierto Es un desierto A ver Prueba de México No, prueba de fuego Vamos a ver Si, si, si Si se puede Si hace calor ahí Y si hace calor Madre mía No hay la corriente Aquí va a haber que hacer un puente Es verdad Que me hago se acaba la barra de histamina Vale, 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 vale A ver Dime que hace calor aquí Por favor No Debe ser que no hace calor Porque está atardeciendo ya Yo estoy caliente Yo tengo mis amigos Esto aquí donde lo veas Es un desierto ¿Y esto qué es? ¿Se hace calor? ¡Aaah! ¡Me muero el raptor! ¡Me muero! ¡No es cierto! No, no No estás vivo De milagro ¡Qué susto! Bueno, yo termino el episodio Antes de que me maten Pues bueno chicos Hasta aquí el episodio De pillanite Dejar vuestro like Para que continuemos Con más legorite Y decirnos Dónde queréis Que construyamos el pueblo Yo creo que Ahí es la mejor ubicación No, el desierto No te hace calor Pero podemos irnos Un poquito para allá Que hay bosque Y te daos más madera Entonces bueno Entre el bosque Y la pradera Decid dónde lo queréis Vosotros Que construyamos nuestra aldea Y nos vemos en el próximo Episodio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!